Miren, tenemos una denuncia de moradores del sector Las Flores, parte de arriba en San Cristóbal. Ellos dicen que allí se está construyendo un muro sobre el río Yubazo para evitar inundaciones a la gente que vive alrededor. En el río Yubazo, casi en la confluencia con el río Niua, y dicen que tiene varios meses y que ahí prácticamente no se está trabajando. Que la gente va una hora y se va, y tienen equipos pesados, y sin embargo, no se está haciendo la obra que tienen que hacer. Vamos a ver cómo es la denuncia que ellos hacen. Hoy es sábado, mira cómo están todos estos aquí paralizados, y sábado, y así mismo es algunos días de semana. Tienen tres días paralizados. Sí, estos tienen tres días parados aquí, yo soy presidente de la Unión de Vecinos aquí en el sector. Miren, el siguiente muro que tienen, estos pies. Miren cómo tienen ellos aquí, los vehículos parados aquí, pagando esto, miren, pagando. Miren cómo están todos los equipos parados aquí. Miren, todos los equipos parados, todos, todos. Y han deprimido. 150 dólares diarios. ¿150 dólares diarios para ellos? ¿Ese equipo? Ese equipo. ¿Cómo es? 150 dólares diarios les pagan a esos equipos. Parados ahí, parados ahí, sin la cena. Tienen más de cinco días parados ahí sin la cena. Ahí. Estaba una persona que dice aquí mismo, el sector es donde están todos los equipos parados. Miren. Aquí lo que hay, aquí lo que hay es un derroche de dinero aquí, pagándole a más de 200 personas por media hora que trabajan, barriendo un chin, y se van para su casa. Vienen a las ocho y se van a las nueve, y cobran once mil y pico de pesos, quincenal. Nuestra pregunta es, ¿qué están haciendo con el material que están sacando de arriba? Hay, supuestamente, una componenda tirándolo allá arriba, y se lo están llevando por la cena. ¿A otro lado ahora? Queremos saber qué está pasando con esto. Señores, esto da pena. Son tres meses que esta gente tiene haciendo este pedacito de muro. ¿Y qué cantidad de muro hay que ha entrado allí? Ahí no hay, ahí no hay, no hay ni 500 metros de muro, ni 500 metros de allá arriba. No, no, es la vagabundería grande que tienen ellos, tienen más de 100 gente barriendo. Entran a las ocho y se van a las nueve, cobrando once mil pesos, quincenal. ¿Y qué abuso? Esto es un partido que tienen ellos aquí, están no trabajando. Esto es un partido político que tienen ellos aquí. Su peor error fue comenzar ese muro en política. Eso fue su peor error. Comencé ese muro en política. Ese muro tenía que continuar después de la política. Miren los equipos que están parados aquí. Miren. Miren los equipos, miren los camiones de mina. Miren ahí. Miren, ahí hay unos. Miren, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay como 15 equipos parados. No, 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 para allá arriba hay más parados, vehículos. Y es sacando de arena a este río. Miren, sacando de toda la arena a este río. Miren, miren cómo están las pilas. Bueno, ellos están haciendo la denuncia porque ellos, ese muro parece que se lo prometieron y no le han cumplido. No sabemos qué empresa o institución está a cargo del muro, ahí en esa zona del río Yubazo, con la confluencia, en la confluencia con el río Nigua, con la finalidad de que cuando hayan crecidas se eviten las inundaciones en esa zona. Sin embargo, ellos dicen que no se está trabajando prácticamente y que los trabajadores que dan lo que duran es una hora o dos horas y media y luego abandonan el trabajo. Y ahí está la muestra de la partecita pequeña de muro que se ha hecho hasta el momento. Sin embargo, se ven algunos equipos pesados en la zona. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.